María Becerra volvió a besar a una fan en la boca. Esta vez fue en la provincia de Santiago del Estero donde viajó para presentar su show. El video fue compartido por la propia admiradora e instantáneamente se volvió viral. Un besito, escribió la joven de 20 años arrobando a su ídola. En las imágenes se puede observar a María saludando a sus fanáticos, luego de aterrizar en la provincia del norte argentino. Mientras se tomaban una fotografía, la joven le dijo tímidamente a la cantante, ¿me das un beso por favor? A lo que Becerra respondió, ¿cuántos años tenés? Finalmente, al saber que estaba dentro de la mayoría de edad, aceptó sin problemas darle el piquito. Hace un tiempo atrás, durante su gira por España, María estuvo repartiendo besos entre los fanáticos. Postales de un show en España, escribió la nena de Argentina en el post que publicó en su feed. ¡Suscríbete al canal!